cual 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 esa noche con jamison cuál es la mentira más popular que dice un infiel manda un mensaje de voz a través del 3 21 5 12 49 21 y en redes sociales deja tu opinión pero hazlo ya buenas tardes jamison mi jefa y me invito a comer y como hago para decirle que no me invito a comer y como para decirle que no y me hizo la buena noche mi hermanito a mi hermanito de la guatina plena con el mami que el viaje que es una prima que una prima y tal es una prima que la prima estaba mando el delicioso y hoy en hizo cuál es la mentira más popular que dice un infiel vamos a ver qué dice este olivista hola jameson buenas noches mi rey más baby sabes cuál es la mentira número uno de un bendito infiel cuál señorita cuál es la mentira te digo que la mentira más popular que tienen esos huevos es yo no tengo nada con nadie yo estoy soltero yo estoy soltero y no tengo nada con nadie y si y no tengo nada con nadie tú eres la única te lo juro te lo juro que tú eres la única muy bien no diré nada no tengo nada que comentar cuál es la mentira más popular que dice un infiel dímelo tú y en mis amiguitos a la plena es que una mentira que uno también dice que un amor con una amiga mi amor es una amiga no pasa nada mi amor es una amiga mi amor tranquila buenas noches que ya he visto la mentira más piadosa que hay que tú le vas a parar a bola a esa vieja tan maluca que no le va a gustar a mí no es la mentira más popular dj para los casados los infieles yo tengo una mujer pero pero no estoy mal con ella ya no estoy que me separo estoy a punto de divorciarme con ella esta que se acaba una carreta pero tuve y baby hay una noche la mentira más berraca amiga y no te preocupes mami que soy una compañera de estudio conmigo de una compañera de infancia muy bien la compañera de infancia infancia infanterón dímelo tú buenas noches a mi tombe la mentira más populares no es de mi patrona que voy a salir con mi patrona a comprar los materiales tales eso es mi patrona mi amor no me pongas el otro es que ese es mi patrona mi patrona yo davis viva de tu el vivo se echa el agua con la patrona a ver que dice carol jameson papacito rico la bella sabor a pollo jameson la mentira más grande que dicen ellos son que van al billar a jugar con unos amigos y se presentan a las ocho de la mañana diciendo que empezaron a tomar que no sé qué que se quedaron dormidos imagínate el billar hasta las ocho de la mañana jameson es algo es una mentira por la suz un culo de 22 más bien yo escucho olímpica mami relájate que yo solo te amo a ti es de la mamá a ganar a ver tiramos popular la ventira más popular dice el hombre de lo tú ya escuchó olímpica estéreo viejo jameson pero la mentira más popular es yo vivo con ella vivimos juntos pero no revueltos y tal y en cada separadas a ver pero tú y la mentira más popular es esa mi amor no pasó nada sólo hablamos pero no pasó nada y tal sabes que tú eres la firme o sea no pasó nada puro ya puro que hay más nada la mentira la mentira más popular pero no revueltos cuando la mamá de las bendiciones lo llama a uno y le y ven la llamada y ya le reclaman a uno y lo primero que dice ya que yo no puedo hablar con la mamá de los niños tengo prohibido hablar con ella que si habla claro o sea no puedo hablar con ella que habla claro si no puedo hablar con ella habla claro porque entonces jameson una de las mentiras más seguidas que se es amor ya voy a dormir oíste hablamos mañana y nos vamos a hacer el delicioso otra casita bebé borrán lo jajaja 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 jajaja